Bueno, recordar de acuerdo a lo que hicimos en el primer episodio, ¿eh? Este tema va para estudiar, es el identificado. Yo acá, estoy dando la pregunta muy lenta y no pasa. Cuarto tiene tres emociones prácticas con las cuales condición y desacondición. Me cae la mano, el sujeto es C. Skinner hizo otra. Skinner dice que, de acuerdo, como te da, que puede aumentar la posibilidad. Si queda más, disminuye la posibilidad de que se recicla la probabilidad de la práctica. Actúa necesidad de hacer un salón. Bueno, vamos a la última, que es rigor de más. Para rigor de más, tengo que volver al 19, porque esto es una salida y esta es otra. Rigor de más. El primer maestro es Rigor, francés, siglo XIX. Hay una foto donde está Chanel, Charcot, Freud y Rigor en Francia del XIX. En la frase del XIX hay un romanticismo que funciona la conciencia, que funciona lo racional. Menos mal que llegó a los franceses. Y ahí está Rigor. Y ahí está Rigor. Muy filósofo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está Rigor? ¿Por qué? Porque como filósofo, tiene la lectura de la antropología mítica de Kant en la cabeza. En la cabeza, y en la cabeza, en el mundo. Hay un pato. En la cabeza de Kant y a la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. Y en la cabeza. que lo vimos simpatía, antispatía, empatía, psico, pato, logía, no tenemos un anual que se llama psico-patología. Claro que dice que hay dos tipos de patos, las crónicas y las comunes. Las crónicas son como una emoción, como una borbachera, un impulso, puro cuerpo, una descarga amigantida, una descarga corporal, una borbachera. Es como si tuviera poco componente psicológico, poco componente reestructuracional, poco simbólico, como si fuera un pum. Este es el de la emoción, el estallido corporal, psicológico, que se llama, se tendrá, aguda, o psicológico, corporal, pulsional, rota. Y el otro lado de acá, tenemos las patos, oraciones, que son prácticas, que se miscargan y permanecen en los tiempos. Que son en realidad, cáncer de la razón práctica, es un cáncer, es un cáncer, es un cáncer. ¿Por qué uno cuando lo ve bien, y eso lo ve bien, y vos, tiene como una especie de oferta diversa, de tendencias, emociones, pasiones, y el despacho, la pasión, lo que pasa, es que una pasión se va con el otro de la mano, va empobreciendo la personalidad, y se convierte en esta monomanía, de muy bien, y eso está en esta monomanía, una manía. De muy bien, de muy bien, de muy bien, y 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 de muy bien, para el caso de ver con la tó�ba, que es por ejemplo esto, hay dos tipos de patos, unos patos que son naturales, que son de la obra de la sexualidad y de la libertad. Y hay otros patos que se salen de lo social, que son sexuales, 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 considerada la humedad de los brazos serenhead ante sus libres renhañados. El abaro es como la tinta reverente en nuestra noche a la hora, dice un poderoso, El yo, que para nosotros no es un patán, porque dice que el yo está sujeto a patos. Y los van a poder interviar, que sea como decir, a su familia y tal, como la guillotina. ¿Cómo va a estar, por bonitico, el yo, que el yo es sujeto a patos? Eso dice el patán. Y eso lo lee Vivo. Todo eso que dijo, lo tiene puesto Vivo. Vivo. Emoción o enfermedades actuales, puntuales, corporales. La pasión o patos, enfermedad crónica. Pero hay que decir que se pierde en el tiempo. Cáncer. Que se come toda la personalidad. ¿Eh? Pero, ¿qué es lo que nos trae vos? Este abogito facial, ¿no? Se va a poder agarrar muy. 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 Se va a poder agarrar. Se va a poder agarrar. Se está mal. Y si entonces, para nosotros, acaba vamos a poder agarrar. Y extra. ¿Qué es lo que nos trae vos? Lo normal es el camino de la evolución y lo normal es el camino de la evolución y lo normal, los reversivos y los regenerativos son descartamientos del camino evolutivo. Lo normal es la evolución, lo que se aparta de lo normal es lo patológico. Lo normal es el camino de la evolución y lo normal es el camino de la evolución y lo normal está construyendo dos cosas. Un árbol, una taxonomía como la que se construyó el árbol o como la que se construyó otra. Un árbol, una estructura de árbol viene de una estructura que es uno a lo complicado, a lo diverso. Un ser humano. Un ser humano con la evolución y lo normal y con ello no con ellos. Los patologicos no tienen que encontrarlo en la cláusula, en la cláusula, en la cláusula, la religión, por lo que hiciste, que estudian los datos emocionales, borrados, los experimentos importantes de la naturaleza, que no lo sabríamos.